Gary Rodríguez, que es gerente del IBSER en Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Muy buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido al programa. Buenas noches, María Fernández, buenas noches a la distinguida audiencia de este hermosísimo programa. Bueno, estamos muy conmovidos con este reclamo que hacían los productores de vino, que nos decían, ¿qué hacemos? Esta es una competencia absolutamente desleal y estamos solos en esta lucha. ¿Están solos? Bueno, en realidad el reclamo no solamente es de los productores de vino, existe la misma preocupación acá en Santa Cruz, los mercados están abarrotados de alimentos, de bebidas alcohólicas, de productos que tienen que ver con las fiestas de fin de año. Y claramente esto se debe a la diferencia que existe entre el precio del dólar acá en Bolivia y en la Argentina. Estaba revisando algunas estadísticas, hace seis años atrás el precio de la divisa en la Argentina era diez veces menor a la de hoy día. Y sin embargo, el boliviano desde el año 2011 mantiene su misma cotización. El problema, yo diría que podría incluso agudizarse en tanto y en cuanto el rebrote del coronavirus en el mundo obligue a los países otra vez a encerrarse, se profundice la crisis y eso alimente las posibilidades de nuevas depreciaciones y devaluaciones de las monedas. Ahora, en Bolivia desde el noviembre del año 2011 el tipo de cambio no ha variado porque se lo ha utilizado como una herramienta, como un instrumento antiinflacionario. Para que no haya subida de precios era conveniente que los productos de importación lleguen a precios accesibles. El problema es que esto ha ido evolucionando de tal forma que hoy día las diferencias con el costo del dólar acá son abismales. La fortaleza del boliviano de la cual tanto aspaviento se hizo hoy día es un problema en el país porque tener un dólar débil en Bolivia significa tener una facilidad para importar al extremo que cada vez más en Bolivia se hace rentable importar antes que producir o exportar. Reitero, reitero, por la debilidad del dólar. ¿De quién depende esto? Depende de las políticas públicas. Pero ahora tenemos una disquisición. Así como en el año 2010 se intentó subir el precio de los combustibles y la población reaccionó, algo similar podría pasar en caso de que el tipo de cambio en Bolivia subiera. De tal suerte que si no se quiere tocar el tipo de cambio lo que hay que hacer es mejorar los controles, endurecer los controles en las fronteras, entrar a los mercados. Hay instituciones que tienen que ocuparse de ello más allá de la aduana. Está el Senasac para ver el tema de los alimentos, está impuestos internos, etc. Creo que si hay voluntad, María René, incluso se podría hacer una campaña a favor de consumir un producto nacional en vez de un producto importado de contrabando. Ese es un pedido que venimos haciendo en Tu Mañana en ATV Radio y también en el Estudio Abierto porque entendemos que en esa compra del producto boliviano, por ejemplo, estamos asegurando que nuestro primo, nuestro esposo, nuestro hijo pueda tener trabajo y de eso se trata, ¿verdad? Porque los escenarios que se pintan en materia económica no son buenos y el fantasma de un rebrote del coronavirus está ahí. ¿Qué proyección tiene el sector exportador sobre las figuras económicas que podrían darse para el país? Bueno, en primer lugar, este año es para el olvido, definitivamente, porque hay crisis en el mundo, hay recesión en nuestro país, nos enfrentamos a un escenario internacional adverso y eso se refleja en las cifras. Según datos oficiales del INE, hasta el mes de septiembre, las exportaciones bolivianas comparadas a septiembre del año pasado han disminuido en 1.925 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que no está circulando en la economía y que da cuenta verdaderamente que estamos en una situación totalmente atípica. lamentablemente las perspectivas hacia adelante no son las mejores, producto de este rebrote del COVID-19 en el mundo que está llevando al encierro otra vez a los países y eso, ¿qué va a significar? Ya lo han anticipado organismos especializados en el exterior, disminución del precio del petróleo, caída del precio de los minerales, disminución de algunos commodities de los cuales nosotros dependemos. Este es el momento, María René, cuando nosotros tenemos que reflexionar cuánto hemos avanzado o nos hemos estancado en materia de productividad y competitividad, porque mientras hubo auge, mientras hubo bonanza, no importaba producir mal o producir distante de otros rendimientos de nuestros competidores, pero cuando los precios bajan es cuando se desnuda la incompetitividad sistémica, en lo cual tiene mucho que ver el gobierno o los gobiernos con las políticas públicas que dictan. Bueno, en los últimos resultados de pruebas GINIS no salíamos bien parados. Salíamos en la franja inferior como un país con falta de seguridad jurídica, como un país con problemas de tramitación, salíamos como un país con falta de control aduanero, salíamos como un país con poco impulso, precisamente, al empresariado emprendedor. Así es. Además, el año 2018, de acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional, nos ganamos el título de campeón mundial de informalidad. Eso da cuenta de la precariedad de los empleos, de una competencia desleal en el mercado interno para quienes hacen las cosas de forma legal y leal. Un país incompetitivo, María René, a la larga, termina cediendo espacios tanto en su mercado interno como en el externo. Y voy a poner dos ejemplos muy dolorosos. Cuando la importación crece y desplaza a la producción nacional, mucha gente se queda sin trabajo. Hay que recordar que nosotros, en nuestros mejores momentos, vendíamos más de 50 millones de dólares en productos textiles, en confecciones textiles, en remeras, en t-shirts, en camisas, poleras, pues resulta que hoy día estamos vendiendo la décima parte de ello. No solamente esto, sino que de ser un país con un perfil exportador nato, nos hemos convertido en un país importador de confecciones textiles. Han bajado las exportaciones dramáticamente y han subido las importaciones. Pero algo similar ha pasado en el sector de la madera, de la madera manufacturada. Estamos importando muebles desde la China, desde el Brasil. Importamos una cantidad de productos que antes vendíamos. Hoy estamos exportando la mitad de lo que vendíamos hace 12 años atrás. Hemos cambiado también nuestro perfil de ser un país exportador nato, somos un país importador. Y todo esto tiene que ver con la subida de costos internamente y con la debilidad que tiene el dólar acá, que lamentablemente nos vuelve un país caro al momento de querer exportar. Estas cosas tienen que mejorar, tienen que cambiarse definitivamente, porque si no corremos el riesgo de seguir perdiendo mercado interno y también mercados externos. Bueno, el mundo del análisis económico es apasionante y vamos, ojalá podamos, darle más tiempo para explicar en fácil estas cifras, estos momentos económicos, aguardando las disposiciones que vaya a asumir, que vaya a asumir el gobierno de Arce que acaba de entrar en funciones. Muchísimas gracias a la gente del IPSE, gracias por sus datos, por sus reportes y gracias también por esta entrevista. Al contrario, el agradecido soy yo, María René, y la mejor de las suertes para este gabinete, que se presenta con un perfil técnico y que confiamos que den un golpe de timón en cuanto a las políticas públicas, porque el momento económico, como el mismo presidente lo ha reconocido, lo amerita. Tenemos una recesión con riesgo de transformarse en una crisis económica el día de mañana, no queremos más pérdidas de empleo, no queremos más pérdidas de empresas, pero para eso necesitamos buenas políticas públicas desde el Ejecutivo. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias. Gary Rodríguez escribía un artículo que decía, si no nos unimos, nos hundimos. Está ahí en la prensa digital, usted puede consultarlo. Vámonos a pausa. Gracias.